...que rama, a ver si la tengo fresca, dice. Yo iba a poner los dos regos, pero me asusté. Suban al bonde a ver si no está haciendo falta Rexona, dice. Y hoy con el calor que... Siempre viene bien ahí. ...que nos sorprendió a todos. Un toquecito. Y no quiero hacer spoiler, profesor, pero... ...que estoy atenta a las personas, porque ya eran algunos mensajes. ¿Les duele Peñarol? ¿Qué pasa con Peñarol que no regalan entradas? Quizás regalemos entradas para el partido de Peñarol Botafogo de la vuelta. Ah, mirá. Así que... Estás tirando un compromiso muy alto. Estás poniendo la vara muy alta, como dicen. Vamos a ver qué pasa. En mi final de Copa Libertadores, una vara muy alta. Y con quien de Rexona, no sé con qué me quedo. Bueno, dale. ¿Qué me vas a decir ahora? Fuimos hasta el aeropuerto, interceptamos a Diego Aguirre y a Javier Méndez... ...y les preguntamos cosas en esta exclusiva para 13 a 0... ...junto a otros colegas, pero fue exclusiva también. Y Diego Aguirre habló del momento, el disfrute y el nivel de dificultad de esta llave. Y bueno, es algo muy lindo. Después de mucho tiempo que Peñarol esté otra vez en los lugares de privilegio. Y bueno, la verdad, disfrutándolo muy... Va a estar muy duro, lo sabemos. Pero bueno, nosotros tenemos que tener fe, que tener confianza, estar tranquilos... ...porque estamos merecidamente en este lugar y bueno, lo vamos a defender y bueno, queremos que esto... ¡Este se trae la cesta! ¡Este se trae la cesta! ¡Este se trae la cesta! ¡Este se la va a traer! 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 Y de la escuela de Peñarol Inteligencia y la gente que era de Colombia llegó... ...este se trae la cesta. Que va a aparecer en todos los memes. Una persona que cuando Aguirre estaba dando las notas en el aeropuerto apareció por atrás... ...que tomó... Aguirre no se inmutó de ese momento... ...después sí destacó, bueno, este tipo de alegría sobre irse ganando... ...porque Peñarol ganó el partido pasado frente a Boston River... ...también habló el entrenador Aurinegro. Sí, sí, vino bien, obviamente. Por más que estemos de lleno en la Copa... ...obviamente no queremos descuidar nada de lo local y bueno, eso fue positivo. Creo que el equipo que va a poner Aguirre no va a ser demasiada sorpresa... ...ha jugado con la misma base en toda la Copa Libertadores. Aguirre dijo que igualmente mañana lo va a dar, seguro que Cabrera no va a estar... ...probablemente en ese lugar entre Baez, hay que ver cómo arregla el equipo para... ...o arregla, acomoda el equipo para sustituir al Cangrejo Cabrera... ...que no va a estar en este partido, pero probablemente sí llegue para el partido de vuelta. El progreso en el año y la confianza en el equipo, de eso también habló Aguirre. Hemos tenido un muy lindo año porque hemos de a poco... ...nos hemos ido consolidando, hemos sacado en los momentos claves resultados... ...el equipo ha ido creciendo y entonces hoy a mí me transmite confianza... ...porque los jugadores están seguros de sí mismos... ...queremos terminar el año de la mejor manera. Profesor, usted que es un motivador nato, nato, de los que vas a hablar y te vas motivado... ...decís, bueno, mañana vengo, hago pam, 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 desinforme. Si te preguntan si estás en el mejor momento, ¿vos qué respondés? No, que todavía falta para llegar. Esto responde un Diego Aguirre. Siempre es el mejor momento cuando te tocan estos partidos, estamos en el mejor momento. Conquista la boya. Está bien, está bien. Este es el mejor momento. Es un motivador nato. No, pero a mí me parece que la motivación mayor es que era un momento mejor para vivir. Después, toda esa cosa que tenemos nosotros los uruguayos de no querer ser los favoritos, de despegarnos de ese lugar, si bien creo que objetivamente Peñarol no es favorito en esta llave... No nos gusta ni siquiera que se asome esa idea ante un partido tan importante. Siempre hay puntos. La favoritofobia de Diego Aguirre en el siguiente audio. Yo creo que los favoritos son ellos. Por todo, por infraestructura, por presupuesto, por figura, por jugadores de selección, por categoría de tener 25 jugadores de primer nivel. Yo creo que son los favoritos, lo que no quiere decir que no tengamos chance. Por ahí pasó Diego Aguirre, se subió al avión y llegó Javier Méndez. Y también dio, prestó declaración. Ah, bien declarante Méndez, ¿eh? Declara bien, ¿eh? Sí, señor. Declara bien y declaró sobre la ilusión de la Copa y también el torneo local. Muy ilusionado. Por suerte llegó el momento que veníamos esperando ya hacía más de un mes que se nos venía pasando esto por la cabeza. Y bueno, creo yo que nos encuentra de muy buena manera después de habernos propuesto el objetivo de llegar acá y logrando las tres victorias que logramos en el torneo local, que hoy nos posicionan bien arriba. Pero bueno, ya cambiando el chip y pensando en esto, que es algo maravilloso que estamos viviendo y ojalá que podamos hacer un gran partido allá para después venir a definirlo acá en casa. Por un lado, como que tiene una parte buena esto de que entre llave y llave, o instancia y instancia, haya un tiempo largo porque podés disfrutar más si pasaste, porque te podés preparar mejor, curar jugadores, pero también hay toda una ansiedad ahí que se va acumulando, que es difícil de sostener. Y eso le sucedió. Ahora vamos al audio número 3 de Javier Méndez, donde habla de cómo lo vivió él y qué cargas emocionales manejaron sus compañeros también. Tranquilo, disfrutándolo. Después hay otro compañero que hay que bajarlo un poquito porque se exceden un poco, pero como te digo, tranquilo. Sí sabemos que tenemos que ir a jugarlo con muchísima responsabilidad y obviamente que sí, disfrutarlo porque no todos los días se llega a esta instancia y bueno. Algunos lo viven de una manera, otros de otra manera. ¿Cómo estarías, profesor, llegando a semifinal de Libertadores? No, digo, por suerte no tengo esa chance, ¿no? Nunca la tuve, pero yo no dormiría. Es imposible. Horrible, me costaría horrible, me pondría ansios. La ansiedad me estaría matando. Yo creo que un día antes de jugar un partido que ni siquiera era la final, era un partido que si el equipo en el que jugaba ganaba, accedíamos al campeonato de apertura, no pude dormir la noche anterior. Imaginate una semifinal de Copa Libertadores, caminás por las paredes como en Porco Araña. Claro, también en eso está la calidad de los jugadores, ¿no? La serenidad, la preparación de los apoyos que reciben, pero... Lo deben trabajar esto con los psicólogos, ¿no? Sí, claro, cómo no, tienen que hacerlo porque la ansiedad es muy grande. Y además la diferencia es que ellos viven de esto, ¿no? O sea, se dedican a eso. Sí, yo no sé si ese es el tema. Yo creo que el tema es que los grandes deportistas, los tipos que llegan a estos niveles, son tipos que quieren ganar y quieren gloria. Y esto es una cosa que, más allá del dinero, me parece que es el conseguir algo histórico. Sí, creo que es muy difícil creer que alguien está pensando en el dinero en este momento. No, no. Yo estoy convencido que en el dinero piensa cuando habla con el representante o cuando hace otras cosas, porque cuando juega, el jugador de fútbol quiere ganar. Te muerde, Suárez, te muerde para ganar. No, 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 no es un problema de dinero. Bueno, ¿querés hablar un poquito de la grieta Bielsa Suárez? No, 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 no. Ya hablamos un tiempo largo de eso. Uy, 44, profesor. No tenemos que ir. Ya está la hora de hacer Noni. No tenemos que ir. Así que... Carrasco dice, pero qué... Ah, es el apellido. Perdón, está bien. Claro, claro, claro. Perdón, es el apellido. Uno de los ganadores. Otros grandes duplas de hermanos. Además, todos sabemos que los hermanos dan suerte y por lo general salen campeones en los equipos. Ya lo dijo Mario Sanalei. Cuando llevó a Arnav Novik a Peñarol en su última etapa. Muy bien. Vamos a hacer... No hacemos ninguna pausa. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Julio César... No, Julio César no. Julio Ramírez y Rona Ramírez en Wanders. Es verdad. Julio era zaguero. Era el que pateaba todos los penales. Una bestia pateando penales. Y Rona jugaba de volante o de volante o de extremo por derecha. Sí, después jugó en Peñarol. Los hermanos de Alcoba también en Wanders y en Peñarol. Sí, señor. Darío y Robert Flores en Boston River. En River. También, ¿no? En River jugaban los dos, es verdad. En aquel River de Carrasco, que era buenísimo. ¿Y Darío y Samanta no jugaron juntos? No, Samanta jugó en Nacional y Darío en Peñarol. Creo que no jugaron juntos. Creo que no jugaron juntos. Samanta jugó al defensor, ¿no? Que era... No tengo que acordarme de alguien más. Fue técnico hace poquito. Sí, claro. O tuvo un interinato. Sí, sí. Junto a Miranda, ¿no? Con Miranda, exactamente. No, no fue un interinato. Asumió en la B, subieron y después no le fue bien y se fue o lo fueron, no sé. Esas cosas que en el fútbol nunca se saben. De común acuerdo. Claro. De común acuerdo. Bueno, profesor, si le parece de común acuerdo... Me estoy pensando otros hermanos, pero... No, hay miles. Los hermanos Noick, ¿quién más? Ya los mencionaste también. Sí, los mencioné en los dos, es verdad. No, hay miles. Hay incluso hermanos mellizos en el Manchester United. Jugaron los brasileros que jugaban cada uno en un lateral, que eran gemelos. En Alemania, los Bender, también. Los de Boer, que también eran... Los van der Kerkhoff, aplica acá a Rama. Hay varios informes de este tipo de hermanos, incluso gemelos, que jugaron al fútbol. Bueno, muy bien. Los Bonanote, los Funes Moris. Ahí dice los López Baez. ¿Jugaron juntos los López Baez? Los Barros y Quiloto. Claro, los mellizos. Los mellizos, barros y Quiloto. En Boca y en gimnasio. En gimnasio. Bueno, muy bien. Profesor, de común acuerdo. Ha sido un gusto compartir con usted el juego, que estuvo muy bien, sobre todo por la participación de la gente, por el premio de Red Zona y por el informe que nos trajo, esa cosa que tiene usted que va al aeropuerto y consigue cosas de Aguirre que el resto de la prensa no la consigue. No sabe cómo estaba el tránsito hoy por la 102. Sí. Ah, el anillo perimetral justo hoy agarró un poco de trancadera y fue muy difícil llegar, pero igualmente se llevó aparte mucho... La campaña electoral, la gente repartiendo listas, todo es más complicado. Sí, sí. Vi como dos caravanas que se fundían, una de Peñarol que iba al aeropuerto y una del partido... ¿Cómo es este partido? El partido independiente, que se iban y se mezclaron y terminaron los de Peñarol yendo con el partido independiente y los del partido independiente para el aeropuerto. ¿Verdad? Y estaba Mieres dándole la mano a Aguirre después. Qué interesante. Señores, nos vamos. Bueno, mañana. Gracias por habernos acompañado.